Ahora estamos realizando bombas de semillas para entregar el día del carnaval. Aquí viene la explicación con lo que significa y acá un mensaje entregado con mucho cariño para las personas. Y la bomba de semillas está compuesta por tierra, arcilla y semillas. La idea es que se bote en cualquier parte y pueda crecer gracias a la lluvia, al agua. Sabes que también tenemos invitados a la asociación de autos activos. Creo que vienen como 25 autos y eso es para que en la caravana se va a integrar. Pero va a ser un evento que realmente va a quedar en nuestro retiro y lo va a pasar súper bien. Los invito a todo el carnaval que va a estar lleno de cultura, de arte y magia. Va a ser muy entretenido, un evento para toda la familia. Y espero que el tiempo nos acompañe. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!